I got the horses in the back, horse stock is attached, head is mad and black, got the boots is black Crack, si quieres algún regalito de parte de mi, solamente suscríbete, activa la campanita papu Déjanos tu ID en la caja de comentarios y te enviamos tu regalito, ahora si les dejo con el video Hola que tal chicos, buenas noches, como están, bienvenidos a un nuevo video En este video vamos a ver todo el pase elite desbloqueado muchachos Vamos a ver todas estas cositas que contiene este nuevo pase elite Antes también quería agradecer al programa de los Influencer por obsequiarme este pase elite completo chicos Así que vamos a empezar rápidamente con este video Y como ven chicos tenemos todas las medallas del nuevo pase elite En total tenemos 308 medallas chicos Así que lo que vamos a hacer es ver cada objeto que contiene este nuevo pase elite Así que le vamos a dar en obtener todo Y el primer objeto que te ganarías en este nuevo pase elite es la skin del machete Así que está muy muy chetado esto chicos Para las personas que aún no tienen skin del machete En este pase elite lo vas a conseguir Por aquí tenemos una pechera femenina También tenemos tickets de royal de armas También tenemos nueva skin de la moto muchachos Así que está muy muy bien Más a casito tenemos un nuevo banner Tenemos oro Tenemos este avatar donde aparece la cara del zorrito Y por aquí ya tenemos la skin femenina de este pase elite Que se llamaría kitsune vengadora No sé qué opinan ustedes de esta skin Pero para mí es una de las mejores chicos Yo creo que es la mejor de este pase elite Bueno eso es mi opinión chicos No sé qué opinan ustedes A mí la máscara me ha encantado chicos Así que vamos a seguir pasando para ver más recompensas Tenemos comida para gato Tenemos tickets de royal de diamante Tenemos tickets de experiencia Y más a casito tenemos ya la skin de la M249 No sé qué opinan ustedes de esta skin Pero para mí yo creo que le deberían poner un atributo Por lo menos para que la gente lo utilice Más a casito tenemos mapa del tesoro Tenemos tickets de royal de armas También tenemos más comida para gato Más a casito ya tenemos el emote de este pase elite Chicos que más adelante les voy a estar mostrando También tenemos oro Y también tenemos ese banner Por aquí tenemos este nuevo avatar Tenemos tickets de royal de diamante Y por aquí ya tenemos la caja de muerte chicos Que se llama caja zorro mítico No sé qué opinan ustedes de esta caja de muerte Pero para mí es una de las más chetadas Ahí podemos ver algunos detalles de esta nueva caja de muerte Sobre todo ahí la máscara del zorro Está muy bonito Más a casito ya tenemos la nueva tabla Está muy bonita en mi opinión chicos Ahí vemos que tiene un poco de juego ahí No sé qué opinan ustedes Déjenme en los comentarios Vamos a seguir viendo Qué más recompensas tenemos en este pase elite Tenemos comida para gato Tenemos fragmentos del cubo mágico Más a casito tenemos La piedra evolutiva Que nunca falta en un pase elite Y por acá ya tenemos La mochila chicos Que es otra de las cositas que más me ha gustado No es muy grande ni muy pequeña Esta mochila está súper chetadísima chicos Les recomiendo mucho este pase elite Más adelante también les voy a estar mostrando En level 1, level 2, level 3 esta mochila Así que quédense hasta el final Y bueno por aquí ya tenemos La skin masculina de este pase elite Que se llama paquete kitsune ingeniosa No sé qué opinan ustedes De la skin masculina de este pase elite Déjenme en los comentarios muchachos Pero para mí la mejor skin de este pase elite Es de la chica chicos Pero ahí pueden ver algunos detalles De esta skin masculina Y bueno vamos a seguir viendo Qué más cositas podemos reclamar En este pase elite Ahí vemos la tarjetita de renacimiento Y bueno eso sería todo el pase elite chicos Ahí podemos ver que ya tenemos todo completo Este pase elite Y bueno también muchachos Quería decirles que en este pase elite Van a poder reclamar sus 100 diamantitos Si le pican a esta parte de la derecha Nos va a cargar esta paginita Y le tienen que dar en pasar Tienen que pasar Y como ven chicos En la mano derecha Si tenemos estos 3 pases elite Vamos a poder reclamar 75 diamantes Si tenemos estos 2 pases elite Del centro Vamos a poder reclamar un ticket De royal de diamante Y si tenemos este pase elite De junio Vamos a poder reclamar 25 diamantes Chicos Por acá tenemos Las skins que vienen en este pase elite Ahí tienen la jotito Y más a casito muchachos Tenemos la historia De este pase elite Ahí pueden ver Si es que gustan Pueden leerlo Pueden leer todo Ahí dice todo chicos Y bueno Eso sería el pase elite De junio Muchachos Ahora lo que vamos a hacer Es mostrarles Skin por skin Aquí tenemos La skin masculina De este pase elite Ahí pueden ver Algunos detalles Ahí Ahí lo tienen chicos Y bueno Ahora vamos a ver La skin femenina De este pase elite Ahí lo tienen chicos Para mi es la mejor Chicos Ahí mira Sobre todo La máscara chicos Está muy chetado Se parece mucho Al del sakura No sé si Se dan cuenta Y también muchachos Por aquí tenemos El emote Que sería esto chicos No sé Pero está como Rogando Como ahí diciendo ¿Por qué lo mataste A mi dúo? Vamos a hacerlo Una vez más A ver A ver Ahí tienen El nuevo emote De este pase elite Chicos Está muy bonito Una vez más Y acabamos Ok Ahí está chicos Y bueno Ahora vamos a ver La mochila Chicos Vamos a ver El level 1 Esto sería Esto sería el level 1 De la mochila Del pase elite Chicos No sé Pero tiene una carita Ahí Del Bull Terrier Del perrito Bull Terrier No sé Si ustedes Conocen al Bull Terrier Esto sería El level 2 Y este sería El level 3 Chicos Ahí lo pueden ver El level 3 El level 3 Y el level 1 Están muy bonitos Ahí pueden ver Algunos detalles De esta Nueva mochila Chicos También tenemos Aquí La tabla Que ya Ya lo hemos visto Y por acá Tenemos la caja De muerte Chicos Ahí lo tienen Y aquí Tenemos La skin De la moto Chicos Ahí pueden ver Algunos detalles Está muy bonito Que bueno Que Garena Este poniendo Skin De los vehículos Ahí pueden ver Algunos detalles De la moto Y por último Chicos Tenemos La skin Del machete Muchachos Ahí pueden ver Algunos detalles Y bueno Chicos Llegamos A la parte Final Déjenme En los comentarios Que opinan De este nuevo Paz Elite No olviden Suscribirse Comentar Dejar su like Y nos vemos En un próximo Video Gracias Por ver Este video Chau 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!